Pero antes, estamos con Cristian, que es nuestro querido amigo de Campo Argentino, que está en Brasil. ¿Cómo andás, Cristian? Estás con Erika, ¿verdad? Hola, Fernando. ¿Cómo te vas? Todo bien, todo perfecto. ¿Dónde están? ¿En qué lugar de Brasil? Estamos en Bombas. Bien, en Bombas. La pregunta que te quiero hacer es, ¿no cómo te afecta el dólar Qatar? Porque ustedes ya se están volviendo. Pero, en precios, vos o Erika, ¿cómo están los precios en Brasil respecto a la Argentina? ¿Conviene o no? Mira, Fernando, nosotros vinimos a hacer un turismo bastante austero. Nos manejamos con los supermercados. Alquilamos un departamento, tenemos cocina y nos manejamos el supermercado. Excelente. En cuanto a eso, te diría que hay productos que están más baratos que en Argentina. Ajá, en el supermercado. O sea, ¿vos vas al supermercado y conseguís más barato que en la Argentina? Sí, sí. Algunas cosas puntuales, sí. Sí. O sea que, en términos generales, no es mucha la diferencia entre ir a Brasil y quedarte a veranear en la costa atlántica o en la sierra de Córdoba. No te escuché bien. Esperá. Sí. No, digo que no es mucha la diferencia, no es mucha la diferencia en términos generales. No es impagable Brasil. No, no, no. Tenés cosas que son mucho más económicas. Sí. Digamos, por dar... Hola. Sí, sí, te escucho, te escucho. Te escucho, te escucho. Bueno. Fernando, te escucho. Ahí está, dale, decime. No, digo que no es tanta la diferencia. ¿Puedo darme algunos precios, por ejemplo? No sé si... La lata de cerveza, que es lo que siempre... Sí, sí, te escucho. La lata de cerveza, no sé, algunas cosas del súper, ¿es mucha la diferencia con la argentina o no? La cerveza en lata, la cerveza en lata la conseguí a dos reales con 50, dos reales con 20. Es decir, a un real de 60 pesos, ¿no? Ah, o sea, 120 pesos, igual que acá. Más barata. Más barata, más barata. Sí. Por eso te digo, hay cosas que son mucho más baratas que allá. La cerveza es puntual, pero la leche, el café... Bueno, listo. Y contame una cosa. ¿Vos pagaste con tarjeta de débito, tarjeta de crédito? Siempre conviene usar la tarjeta de débito. A nosotros nos resulta más económico usar el débito porque con impuesto y todo hace un real de 55 pesos, 48 pesos. Claro, claro. Bueno. Bueno, Cristian, era un toque simplemente para tener un panorama cercano de lo que está pasando con los precios en Brasil. No es impagable, claramente, a pesar de las distintas economías que tenemos entre Argentina y Brasil. Un abrazo... Sí. No, que sigue conviniendo, Fernando. Nosotros, un departamento a 30 metros del mar, lo pagamos alrededor de 8.600 pesos la noche, para dos personas. Nada. Re barato. ¿Cómo? No, para, yo te estaba por despedir. Me estás dando... Para, para. Hay que tener en cuenta que nosotros nos vinimos ahora en esta época que los precios varían en diciembre y enero. Pero en Carlos Paz hoy sale mucho más caro. Pero no sé cuánto más. Pero, negro, si en Villa General Belgrano estaban pidiendo 30 lucas una noche. Claro. Claro. Y nosotros alquilamos un hermoso departamento a 20 metros del mar, ¿no? Decime en dónde. No estaba en el medio del Amazon, en medio de la ciudad de Brasil. En bombas. No. Repetime, el precio para dos personas. No es que pagaban cada uno, sino que las dos personas... No, no. Departamento para dos personas. Completo. Cocina, asador, terraza. Le faltaba lavarropa únicamente. A 20 metros del mar, 8.600 pesos final. Nada. ¡Uy, loco! ¡Qué barba! No, dejaste mudo a todos. De honor, Brasil, turco. Bueno. Cristian, ¿qué...? Lo que está un poco más caro es el combustible. ¿A cuánto está el litro? Yo uso el 10, el 10 premium y vale 6 reales. 360 pesos. Claro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!